Bienvenido a Frases Brillantes hoy te traemos Pablo Picasso desarrolló desde temprana edad un especial sentido por el arte y la pintura. Durante su vida pasó por varias etapas en que desarrolló estilos completamente diferentes, hasta llegar al cubismo, que fue su seña de identidad. Hoy vamos a conocer las mejores frases de Pablo Picasso y varias de sus citas célebres más representativas. Frases de Pablo Picasso Cuando amamos a una mujer no comenzamos a medir sus extremidades. Críticos, matemáticos, científicos y entrometidos quieren clasificarlo todo, marcando fronteras y límites. En el arte, hay espacio para todas las posibilidades. Para florecer, una obra de arte debe ignorar o más bien olvidar todas las reglas. Para florecer, una obra de arte debe ignorar o más bien olvidar todas las reglas. La manifestación tiene lugar desde el espíritu, no tiene lugar desde la forma, desde el mundo físico. Debes saber que ocurrirá lo que quieras manifestar. Qué absurdo, terminar significa matarlo, librarlo de su alma, darle el golpe de gracia para el pintor y para la pintura. Divirtiéndome con todos estos juegos, todas estas tonterías, todos estos rompecabezas de imágenes, me hice famoso. Sólo soy un artista público que ha comprendido su tiempo. Los fotógrafos, junto con los dentistas, son las dos profesiones que nunca están satisfechas con lo que hacen. A cada dentista le gustaría ser médico y dentro de cada fotógrafo hay un pintor que trata de salir. A menudo, al leer un libro uno siente que el autor hubiera preferido pintar en lugar de escribir. Uno puede sentir el placer que deriva de describir un paisaje o a una persona, como si estuviera pintando lo que está diciendo, porque en el fondo de su corazón habría preferido usar pinceles y colores. Lo que sea más abstracto quizás sea la cumbre de la realidad. Cuando se trata de eso, todo lo que tienes es tu ser. Tu ser es un sol con mil rayos. Nuestros objetivos sólo pueden alcanzarse a través de un vehículo de un plan, en el que debemos creer fervientemente, y sobre el cual debemos actuar enérgicamente. No hay otra ruta hacia el éxito. Uno hace una pintura completa para un melocotón y la gente piensa lo contrario, que ese melocotón en particular es simplemente un detalle. El paraíso es amar muchas cosas con pasión. La naturaleza hace muchas cosas de la manera en que yo las hago, pero ella las esconde. Una idea es un punto de partida y nada más, tan pronto como lo elabores, el pensamiento la transforma. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Nunca permitas que una dicotomía gobierne tu vida, una dicotomía en la que odias lo que haces para que puedas disfrutar de tu tiempo libre. Busca una situación en la cual tu trabajo te brinde tanta felicidad como tu tiempo libre. Todo existe en cantidad limitada, especialmente la felicidad. Tu trabajo en la vida es tu máxima seducción. Dibujar es una clase de hipnotismo. El arte nunca es casto. Debería estar prohibido para los inocentes ignorantes, nunca se les debe permitir el contacto con aquellos que no están suficientemente preparados. Sí, el arte es peligroso. Si el arte es casto, no es arte. Las personas que leen son personas que sueñan. La música y el arte son las luces que guían en el mundo. Movemos constantemente el polvo de un lugar a otro, sólo para que sea reemplazado por más polvo, la entropía siempre gana. Cuando era niño dibujaba como Miguel Ángel, me llevó años aprender a dibujar como un niño. Si pudiéramos sacar nuestro cerebro y usar sólo nuestros ojos. Para dibujar, debe cerrar los ojos y cantar. Lo que podría tomarse por un genio precoz, es el genio de la infancia. Cuando el niño crece, desaparece sin dejar rastro. Quizás suceda que ese niño se convierta en un verdadero pintor algún día, o incluso un gran pintor. Pero luego tendrá que comenzar todo de nuevo, desde cero. La escultura es el mejor comentario que un pintor puede hacer sobre su pintura. La imaginación es real. En el arte, las intenciones no son suficientes y, como decimos en español, el amor debe demostrarse por hechos y no por razones. Lo que uno hace es lo que cuenta y no lo que uno tenía la intención de hacer. Lo que encuentro horrible en la actualidad es que las personas siempre están tratando de encontrar personalidad para ellos mismos. Nadie se preocupa por lo que podríamos llamar el ideal de un pintor. No quiero ser moderno, quiero ser eterno. Un pedazo de polvo espacial cae en tu cabeza cada día. Con cada respiración, inhalamos un poco de la historia de nuestro universo, el pasado y el futuro de nuestro planeta, los olores y las historias del mundo que nos rodea, incluso las semillas de vida. Cuanta más técnica tengas, menos tendrás que preocuparte. Cuanta más técnica hay, menos hay. Tienes que saber cómo ser vulgar, pintar con palabras de cuatro letras. Mi mano me dice lo que estoy pensando. Nadie presta atención si uno siempre dice las mismas cosas, con las mismas palabras y el mismo tono de voz. Pintar es una profesión de hombre ciego. El pintor no pinta lo que ve, sino lo que siente. El propósito del arte es lavar el polvo de la vida cotidiana de nuestras almas. Pintar es sólo otra forma de llevar un diario. Los colores, con sus características, siguen los cambios de las emociones. El artista es un receptáculo de emociones que vienen de todas partes, del cielo, de la tierra, de un trozo de papel, de una forma que pasa, de una tela de araña. No haces arte, lo encuentras. El arte es la eliminación de lo innecesario. El amor es el mejor refrigerio de la vida. Pinto objetos como los pienso, no como los veo. La acción es la clave fundamental de todo éxito. No se preocupe, ya se parecerá. La escultura es el arte de la inteligencia. Sólo deja para mañana lo que estás dispuesto a morir sin haberlo hecho. Todo lo que puedas imaginar es real. Otros han visto lo que es y han preguntado por qué, he visto lo que podría ser y he preguntado por qué no. Dame un museo y lo llenaré. Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Se necesita mucho tiempo para volverse joven. Comienzo con una idea y luego se convierte en otra cosa. El trabajo es una necesidad para el ser humano. El ser humano inventó el despertador. Cuanto más envejeces, más fuerte se vuelve el viento, y siempre está en tu cara. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de frases de Pablo Picasso. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.